Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia de verdad bastante importante y graciosa, bastante, bastante graciosa, bueno, ahí tenéis a mi mascota, que todavía no tiene nombre, ya os he dicho en el anterior vídeo que le pongáis nombre, en este también podéis sugerirme diferentes nombres más Y bueno, parece ser que, bueno, ha sido un nuevo mod para Grand Theft Auto V Online, ya sabéis que hace poco, pues, había gente que tenía miles de millones de dólares en su cuenta y tal Y bueno, esto parece ser que puede llegar a joder un poco más el juego en cierto sentido, o hacerlo, hacerlo mucho más gracioso, la verdad, puede llegarlo a ser bastante más gracioso, yo la verdad es que me he partido viendo el vídeo Bueno, el vídeo lo tenéis en la descripción, por si alguien quiere verlo, es bastante gracioso, parece ser que con este mod o hack, o como lo queráis llamar, parece ser que, he dicho parece ser como 57 veces, bueno, voy con la noticia Pues, eh, parece que se pueden ver diferentes tipos de animales salvajes, pues, en plena ciudad, ¿no? Incluso, bueno, en este vídeo, pues, se ve un león atacando a una persona Lo cual no deja de resultar tremendamente gracioso ver un puto, ver un puto animal de las montañas ahí en la ciudad comiendo a esa persona, eh, bastante, es bastante gracioso Eh, yo la verdad no sé hasta qué punto puede afectar todo esto al juego Es que es cierto que aunque sea gracioso lo tienen que arreglar, lógicamente, eh, está empezando a infectarse todo de bastantes cosas que pueden llegar a joder el juego Y yo creo que va siendo hora de que Rockstar haga ya algo, porque se nota un poco la inexperiencia quizás en el ámbito de juegos online, ¿no? En juegos de campaña, de puta madre, todo puto perfecto, pero lo que son juegos online les queda bastante por aprender Este juego ha llegado muy, muy lejos, el multijugador ha llegado mucho más lejos que el de GTA IV Y creo que no esperaban tanta... tanto hacker, tantas personas jugando, tanto de todo, ¿no? Y yo creo que esto les va a venir bien para el siguiente GTA, el cual supongo que el multijugador será bastante, bastante bueno y perfecto en este sentido Esperemos que les sirva esto de, 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 bueno, de aviso y de prueba Así que, bueno, nada, un nuevo mod que mete animales salvajes en plena ciudad Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao